Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablar de cómo actualizar el firmware de una cámara Canon. El firmware de la cámara es el software interno, el controlador que la hace funcionar. Los fabricantes lo utilizan para corregir grandes o pequeños errores detectados y sobre todo para introducir o mejorar funciones de la cámara a través de actualizaciones. Siguiendo las instrucciones, no tendría por qué sucederle nada a vuestro equipo. Básicamente es que el proceso no se interrumpa y para eso os tenéis que asegurar de que la batería está cargada al máximo. Por lo demás, solo necesitáis un poco de calma y fuera nervios. Y empezamos con el proceso de actualización de un firmware para Canon. Buscamos la web de Canon España y una vez estamos en la web, en la parte superior hacemos clic en el apartado de servicios y apps, aplicaciones. Una vez hemos entrado, abajo del todo, en la lista de opciones, nos aparecen las descargas. Hacemos clic. Una vez en descargas, introducimos el modelo de la cámara que vamos a actualizar y nos aparecerán varias pestañas. Entre ellas la de firmware, que es la que tenemos que hacer clic. Esa es la última versión del firmware, la 2.0.6, y según el ordenador que tengáis, Mac o Windows, os tenéis que descargar la correspondiente. Nos lo descargamos y tendremos un archivo comprimido en el que también vendrán las instrucciones en varios idiomas. Explican cómo hacer el proceso de instalación que precisamente estamos mostrando en este vídeo. Estaría bien que le dierais un repaso. Una vez hayáis repasado las instrucciones, volvéis atrás. Y tenemos que copiar el archivo del firmware en la tarjeta que vayamos a insertar en la cámara, que es este archivo de aquí que veis que tiene esta terminación de FIR. Antes de copiar este archivo a la tarjeta, tenéis que formatear la tarjeta en la cámara. Una vez la hayáis formateado, la conectáis al ordenador y copiáis el archivo. Una parte importante es que tenéis que pegar el archivo en la raíz de la tarjeta, es decir, fuera de las carpetas que os aparecen. No lo peguéis en ninguna de las dos carpetas que veis. Ya hemos copiado el archivo y lo siguiente es introducir la tarjeta en la cámara. La cámara debe estar apagada. Antes de empezar, también es recomendable quitar el objetivo. Ahora nos queda colocar el dial de modos en un modo que no sea automático. El manual. Lo colocaremos en el manual. Si no ponemos en el dial el modo manual, cuando entremos en el menú, no aparecerá el firmware. Encendemos la cámara y como veis, si entramos en el menú, en la pestaña de la tercera herramienta nos aparece la versión del firmware. En este caso es la versión 2.0.5. Entramos y nos dice si queremos empezar la actualización. Le decimos que OK y empieza. Nos aparece en inglés, Update. Pasados unos minutos nos pide que seleccionemos la nueva versión, que es el archivo que hemos copiado en la tarjeta desde el ordenador. Lo seleccionamos y nos vuelve a preguntar si queremos actualizar de la versión anterior a la actual, en este caso de la 5 a la 6. Le decimos que OK y empieza la actualización. En el vídeo estamos acelerando el proceso, pero el tiempo real son unos 5-7 minutos. Pasados unos minutos nos informa de que la actualización ya se ha completado. La cámara se reiniciará y reajustaremos la fecha y la hora según nuestra zona horaria. Después de reajustar la fecha apagamos la cámara y extraemos la batería durante unos segundos para terminar el proceso correctamente. Cuando la volvemos a encender ya nos aparece en el menú la nueva versión del firmware, el 2.0.6. Una duda muy común es sobre el orden de actualización de los firmwares. Es decir, imaginaos que vais a actualizar por primera vez el firmware de vuestra cámara y vosotros tenéis la versión que venía de fábrica. Cuando entráis a la web veis que han habido dos actualizaciones nuevas, la A4 y la A5. Me lo invento. Y vosotros pensáis, ostras, voy a tener que actualizar primero la A4 para poder actualizar la A5. No, podéis pasar directamente a la A5. No, podéis pasar directamente a la A5.